¡Gracias! 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 la semana Este es el examinado, el examinado, es el examinado, es el examinado. de r kto 3% de rast, 20.99% de rast, 20.99% de rast, más de rast. FEMAL AND MALL STATISTICS CHOOSE NETLE HAY THESE QUALIFY ENTLE HUNTE PERCENTATEG LOW MALE CANDIDATETS TOTAL NUMBERU 11 VELER ENDUVENDEN NALABAYOGTI FEMALE CANDIDATETS QUALIFY ENTLE HUNTE NUMBERU 10 VELER ENDUBAI AYIDU PERCENTATEG ROUPAN LOW CHOOSE NETLE HAY THESE FIGURES CHEPDED ANZAR GAINZENDER PERCENTATEG ROUPAN LOW Male Candidates Pass Percentage 87.98 Female Candidates Pass Percentage 87.68 Total de Padimandhi Top Rankers List de Anuncia yaron.